Y aunque no estemos bellaqueando me acuerdo de tu carita No sé que tienes que te toco y mi cuerpo levita Pa' ti siempre estoy disponible, me llamas si necesitas Que a este apartamento le haga una visita Y tú ponte creativa que voy a obedecer Vámonos de vacaciones mami pero sin ser Solo lo usamos pa' grabar todo lo que vayamos a hacer Saca esa diabla a pasear que la quiero conocer Y tú a la noche darte tabla hasta que el sol salga Tú estás más rica que las redes Si las paredes no hablan que tus piernas se abran Voy pa' adentro más con todos los poderes Quiero darte tabla hasta que el sol salga No estás más rica que las redes Un escándalo cuando no comimos en distintos hoteles Empieza mi malla y acabamos en la concha Múdate a mi cuerpo aquí la renta no se cobra De noche sale la diabla Tú y la luna me arrebatan y llevo dos horas Scroneando en tu feed llevo dos horas Pensando que estás aquí dame dos horas No te vas a arrepentir Solo te quería decir que Tú no necesitas llave Tú no necesitas llave Si me voy a abrir lo sabes Le damos to'a la noche tu bumper con mi tablilla Un machín cabrón Yo en la tuya y tú en la mía No le me puse de rodilla Se pararon la amanecía Y to'a la noche dando tabla hasta que el sol salga Me gusta porque siempre te atreves Si las paredes no hablan que mis piernas se abran Métele con todos los poderes Pa' la noche dando tabla hasta que el sol salga Me gusta porque siempre te atreves Un escándalo cuando no comimos en distintos hoteles Empezamos en Fistilla y terminamos en el bander Si pongo el carro en parking agarrate de los handle Que voy por encima tuyo A quitarte la ropa y también el orgullo Tú échame la culpa que yo se le echo al macalán Déjame con un par de heridas de esas que no sanan Empezamos anoche pero hoy es mañana Si quieres viral el próximo fin de semana Que yo con gusto la recibo Mami aquí sigo Tú sabes donde resido Un par de veces te has venido Encima de mí Dime si sigo O si nada esto tiene sentido Y aunque no estemos bellaqueando Me acuerdo de tu carita No sé que tiene que te toque Y mi cuerpo levita Pa' ti siempre estoy disponible Me llamas si necesitan Que a tu apartamento le haga una visita Tú ponte creativo que voy a obedecer Vámonos de vacaciones baby pero sin ser Solo lo usamos para bailar tu look y vayamos a hacer Saque la diabla espacial y te quiere conocer Mami aquí sigo Gracias.